Somos bendecidos por ser andino-amazónico, donde nacen 25 ríos. Atec es una organización etnocampesina, conformada por 10 iniciativas de turismo. Para poder visitarnos vía terrestre y por vía aérea, Bogotá, Medellín, Ocali, Villa Garzón, tomas un carro hacia el corredor Vides. Ni el conflicto ni el miedo nos ha hecho dejar tirados nuestros sueños, cuidar el agua, cuidar la tierra, cuidar la vida. Quiero que vengan para enseñarles cada una de las cosas maravillosas que tenemos en este territorio. Donde tenemos 11 piedras, piedras con petroglifos. Tenemos monitoreo de especies por medio de grabadoras acústicas, por medio de cámaras trampas. Y alojamiento rural, comunitario. Todos estos proyectos son iniciativas campesinas que le estamos apostando a empoderar nuestro territorio. Y a venderlo por una ventana muy grande, con toda la responsabilidad que nosotros tenemos y queremos por este territorio. Y este territorio tiene un legado importantísimo para que usted lo conozca. Bien llegados siempre a cada uno de ustedes. Bien llegados siempre a cada uno de ustedes.